Bueno, efectivamente fue una jornada agitada la que se vivió en el Centro de Justicia de San Antonio en el inicio del juicio oral por el crimen de Alejandro Martínez González, el joven de 19 años que fue asesinado a puñaladas en el pasaje Creusa del sector de Cristo Rey la madrugada del 9 de noviembre del año 2008, en un incidente policial que los medios de comunicación calificamos como un asesinato por error, dadas las fatídicas circunstancias que rodearon este hecho de sangre. Temprano llegaron al Centro de Justicia los cinco imputados, Roberto Carlos Bustos Reyes de 21 años Freddy Michael Vergara Saldaño de 19, Osvaldo Alexis Ojeda Vaca de 21, Manuel Antonio Corbalán Rubio de 32 años y Francisco Javier Manso Manso de 21 años, todos ellos imputados por el delito de homicidio calificado. La sala número uno del Tribunal de Juicio Oral en lo penal estaba integrada por Mónica López Castillo, juez presidente, además de los magistrados Wilson González Díaz y Claudio Espinosa Asenjo. En la presentación de los cargos en contra de los imputados, la Fiscalía del Ministerio Público solicitó al tribunal 15 años de cárcel para cada uno de los imputados, exceptuando a Manuel Antonio Corbalán Rubio de 32 años que como tenía antecedentes penales, la Fiscalía solicitó para él una pena de 15 años y un día. Vamos a escuchar de inmediato la relación de los hechos que estuvo a cargo de la jueza, quiero decir, Mónica López Castillo. Se desplazaban al interior del vehículo Toyota Yaris color negro, placa patente única ZG 9672, conducido por el acusado Manuel Antonio Corbalán Rubio. Y luego de haber asistido a una fiesta en la cual tuvieron una riña con otro grupo de personas, cuando iban pasando frente a la Plaza Cristo Rey del sector Yoyo de esta ciudad, divisaron a la víctima Alejandro David Martínez González. Y creyendo que se trataba de uno de los sujetos con los que habían tenido problemas momentos antes, descendieron todos del vehículo, procediendo los acusados Vergara, Manso, Ojeda y Bustos, a perseguirlo, para finalmente darle alcance frente a calle Creusa, frente al número 538, y agredirlo con golpes de pie y puño, reduciendo a la víctima, para luego el acusado Freddy Vergara Saldaño, extraer un arma blanca, un cuchillo tipo puñal, con el cual propinó varias estocadas a la víctima, lo que en definitiva le causó la muerte, al presentar al menos cuatro heridas cortopunzantes penetrantes, y además una serie de otras no penetrantes, todas en conjunto, de naturaleza homicida, innecesariamente mortales, causándole la muerte el mismo día, 9 de noviembre de 2008, alrededor de las 16 horas, en dependencia del Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso. Luego de la relación de los hechos, por parte de la magistrada o presidente de la sala número 1 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, vinieron los alegatos de apertura, que en el caso de la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio, buscaron establecer lo ocurrido la madrugada del 9 de noviembre, y la participación de todos y cada uno de los imputados, en el delito de homicidio calificado, en contra de Alejandro Martínez González. Escuchemos lo que dijo en la sala, la fiscal del caso, Claudia Cancino Cardosa, en representación del Ministerio Público de San Antonio. Producto de estas agresiones, estos daños en el domicilio donde se desarrollaba tranquilamente, esta fiesta en la cual estaban invitados los acusados, ¿estos qué hacen? Deciden, su señoría, agruparse, buscar todos los elementos necesarios para ir a cobrar venganza respecto a estas personas que habrían ocasionado estos incidentes. ¿Y por qué digo organizarse? Porque ubicaron vehículos, su señoría, llamaron a Manuel Corbalán, que es amigo de todos ellos, y quien maneja un taxi colectivo, un Toyota Yaris, para que los fuera a buscar a la fiesta, su señoría. Manuel ya había estado un momento allí y se había retirado, pero producto del llamado y del incidente vuelve al lugar. Este a su vez llama a otros amigos que también tienen un vehículo, y su señoría, de acuerdo con los testimonios de los testigos civiles, específicamente del señor Rosamel Serrano y de Quintana Soto Borges, el tribunal va a poder adquirir la convicción de que estas personas no solo se subieron a más de un vehículo, sino que además estas personas se encontraban armadas con elementos contundentes y con armas blancas. Luego vino el turno de los abogados defensores, Víctor de María, Mauricio Ribó y también el abogado Alejandro García tuvieron la posibilidad de hablar de sus representados. Y aquí hubo coincidencia. Todos, exceptuando a Mauricio Ribó, deslindaron la responsabilidad en Freddy Michael Vergara Saldaño, quien aparece, según todos los relatos de los imputados, como el responsable de haber propinado las puñaladas que le quitaron la vida al joven Alejandro Martínez González. Recordemos que recientemente, este joven de 19 años, Freddy Vergara, había prestado declaración de manera voluntaria en el Tribunal de Garantía de San Antonio para decir que él no había sido quien apuñaló a Alejandro Martínez. De todas maneras, también se supo durante esta jornada que el informe de autopsia no descarta que haya más de un arma homicida y según la versión de algunos testigos, los agresores portaban además de cuchillas también algunos palos y esto tiene relación con algunas de las lesiones que presentaba la víctima fatal Alejandro Martínez. Escuchemos brevemente las declaraciones de los abogados defensores. El lamentable homicidio de este joven en ningún caso le resulta imputable ni subjetivo ni objetivamente a Manuel Corbalán. Manuel Corbalán solamente ejecuta una conducta, su señoría, que es transportar en su colectivo Toyota Yaris Negro, transportar a los jóvenes de un punto a otro y hace aquello a lo que se había obligado en un inicio porque Manuel Corbalán los lleva, los transporta hacia la fiesta muy temprano y luego va a cumplir aquello a lo que se había obligado muy temprano, llevarlos de vuelta a su casa. La verdad, señoría, que me he representado, habrá estado algunas declaraciones tanto en fiscalía como en el juicio, en garantía, señoría, y poco a poco ha ido teniendo confianza tanto con esta defensa como con el sistema judicial, señoría, en términos de señalar la verdad, que es lo que ocurrió realmente. Y entendemos, señoría, que acá, en este estrado, también declarará y creemos, señoría, que al término del juicio, de la prueba, de los fácticos, señoría, se determinará que Freddy no efectúa las conductas descritas por la acusación fiscal. Acusación fiscal que respondió a una formalización, formalización que respondió a una historia oficial dada, señoría, por cuatro de los imputados que prestaron declaración en el juicio mientras, señoría, Freddy, Michael Vergara guardó silencio. Francisco debe ser absuelto de esta acusación. Un joven que se encontraba trabajando en una agencia de aduana, que había sido jugador del club deportivo San Antonio Unido, su señoría, que antes de estos hechos nunca había tenido ningún contacto con algún medio delictual, nunca había sido detenido, no registra ni siquiera ingreso en la hoja SAF. Y se nos pretende plantear que de un día para otro se transforma en un asesino. Magistro, estimamos que en su fase objetiva, la conducta que despega el presidente del sentado, el resultado de muerte final, no puede ser atribuible a la acción que él despega. Él solamente, repito, da golpes de pie. Luego venía el turno de los imputados. Cada uno de ellos fue consultado por el tribunal si estaba dispuesto a prestar declaración y el primero en hacerlo fue Osvaldo Alexis Ojeda Vaca, el chico Alex, como se le conoce. Debido a la solicitud de los abogados defensores, el tribunal permitió la presencia de cámaras de televisión en la sala, pero prohibió mostrar los rostros de los imputados. Por esta razón, solo nos limitaremos a conocer el testimonio, de la voz, el audio de lo que ocurrió en la sala y las declaraciones de lo que habría sucedido la madrugada del 9 de noviembre. Esta es la versión de Osvaldo Alexis Ojeda Vaca. Estaba sentado un joven en una plaza. Me bajé yo y el nano del auto y el joven se salió corriendo al ver que nosotros estábamos parados ahí. Nosotros con el nano le dimos alcance. Yo lo boteé al suelo y le dimos unos golpes de pie y puño con el nano. Luego el nano se puso a discutir con un joven, con el mismo janito que estaba en pareja que era su casa, y nos pusimos a discutir con él. Yo le di la espalda al joven. Ahí llegó el chuncho, al lado de nosotros también a discutir con él. De ahí, el chuncho dijo que lo fuéramos de ahí y le salimos corriendo. Al maestro le di la... Bueno, después que me di la vuelta, yo estaba con la espalda del joven que había quedado en el suelo. Nos fuimos corriendo para irle al auto y el maestro le estaba cerca del joven que estaba botado en el suelo. Llegamos al auto, lo subimos todo al auto y el maestro contó que le había pegado. Yo no me pregunté por qué se quejaba tanto el joven, yo pensaba que era por los golpes que le habíamos dado. Y él dijo que le había pegado cualquier puñal al loco. Luego vino el turno de cada uno de los imputados en esta causa que con más o menos matices presentaron sus declaraciones y todos coinciden, cuatro de ellos por lo menos en sindicar a Freddy Michael Vergara Saldaño. Michael como el responsable de las puñaladas que le quitaron la vida a Alejandro Martínez González. Independiente de estos testimonios, recordemos que la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio busca establecer la participación en calidad de autores de los cinco imputados y de ahí que se esté solicitando la pena de 15 años de cárcel para todos ellos y que hayan sido además imputados por el delito todos de homicidio calificado. Fue la primera jornada en un juicio oral que amenaza con extenderse hasta la próxima semana. Debería continuar el viernes, pero dada la cantidad de testigos, la cantidad de pruebas de cargo, es muy probable que no alcance a terminar este juicio oral durante el curso de esta semana y se deba suspender su curso hasta el martes aproximadamente de la semana que sigue donde recién vamos a entrar a la etapa final del juicio oral por el asesinato del joven Alejandro Martínez González. Estuvimos reporteando, seguimos pendientes y ojalá haya pronto una resolución. Viene también la presentación de las pruebas por parte de los acusados y vamos a estar pendientes de lo que así ocurra. Estuvimos en el Tribunal de Juicio Oral de San Antonio y era el material que teníamos para compartir a esta hora con ustedes en un nuevo capítulo, quizás el capítulo final en el asesinato del joven Alejandro Martínez González. Seguimos con más noticias.